Antiguas voces llegan desde lejos, antiguas voces llegan en silencio. En el mutis de la historia, se escucha un galope lejano, intenso, eterno, piel al viento, ojos de acero, alguien notea el horizonte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Antigua Raíz. Estamos transmitiendo desde San Vicente al sur de la provincia de Buenos Aires para todo el mundo, si se quiere. O para ser un poco más austero, hasta donde usted se encuentre y tiene ganas de compartir con nosotros un tiempo cultural, si se quiere. Por esas cosas que tiene la vida, nosotros hemos decidido con Adonai TV y con Julio Hernández, hacer este programa que le hemos dado en llamar Antigua Raíz. Programa que se dedica esencialmente a lo cultural, ya sea la parte aborigen, que es justamente la métier que tiene este programa. Pero también la parte de cultura tiene su rol protagónico dentro de este espacio televisivo, si se quiere. Para llegar hasta usted a través de la imagen y con propuestas culturales que tienen que ver con este tiempo que nos toca vivir. Y sin olvidarnos de lo que ha pasado anteriormente en nuestros tiempos y con la intención de saber hacia dónde vamos y cuál es el camino que de pronto tenemos que transitar en el futuro. Ustedes y nosotros desde acá. Y queríamos de alguna manera hoy tratar un tema que me parece que es acuciante y es de vital importancia para todo. Y vamos a hablar de un humedal que tenemos en Montegrande, en el partido de Esteban Echeverría, hacia el sur, cerca, muy cerquita de Ezeiza. A mí me gusta decir que quienes somos de Esteban Echeverría, quienes somos de Montegrande, cuando pasan los aviones por encima de nuestras casas, le hacemos cosquilla en la panza a los aviones cuando pasan. Esa es una humorada que yo tengo y de vez en cuando lo digo. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Y vamos a ocuparnos de, como decíamos, de un humedal. Esto queremos también comentarles a ustedes, darle la grata noticia que la provincia de Buenos Aires es uno de los lugares donde más humedales hay en toda la República Argentina. Uno de los humedales más importantes y más conocidos es el de la laguna de Iberá, en Corriente. Iberá significa lugar donde hay muchos reflejos. Y es lo que pasa cuando usted, si algún día tiene la suerte de ir por ahí, va pasando por la laguna y no sé por qué, sortilegio de la vida, los rayos del sol pegan y rebotan. Y eso es lo que significa la palabra Iberá, aguas brillantes. Eso también es parte de la cultura de los antiguos habitantes de la zona que tenían tanta poesía y cómo le ponían los nombres a los lugares y le daban ese contexto poético. Volviendo al tema que nos vamos a ocupar en el día de hoy, que se trata justamente de la laguna de Rocha, hoy laguna de Rocha, donde vivía una de las comunidades más austera, más destacada y con un amor muy profundo a la tierra, que era la comunidad de los querandíes, como dice por ahí la prensa de diferentes libros, revistas, que se ocupan del tema de los querandíes. Así que esa es la idea y esa es la propuesta que tenemos para hoy, ya que hay un emprendimiento inmobiliario que tiene la... la... ¿cómo le podríamos llamar? que tiene la intención y lo está llevando, no es solamente una intención, sino que lo está llevando a la práctica y está destruyendo una parte donde hay un antiguo talar. Ustedes saben que el tala es uno de nuestros árboles por antonomasia típicos de la provincia de Buenos Aires. El tala selchium sería el tema, el nombre científico. Para nosotros es el tala, es una planta que no tiene, por ejemplo, muchas hojas, hojas grandes, tiene hojas pequeñas, digamos, ¿no? Pero cuando hace mucha calor, hablemos de 40 grados, usted se sienta a tomar unos matecitos debajo de un tala o un asadito y después me cuenta. Bueno, volviendo de vuelta a lo que nos poníamos a... lo que estamos tratando es justamente en la parte de la horqueta, es el lugar en la avenida Fahir y la horqueta, es una intersección que tenemos en ese lugar. Ahí, como decíamos, está uno de los lugares centenarios, milenarios, si se quiere, de estos talas. Estos talas están siendo atacados por estas empresas que vienen y hacen unos brutos galpones, vienen con unas brutas máquinas y destruyen todo a su paso y destruyen también este maravilloso lugar que tiene Laguna de Rocha, que es justamente esos talas. Esos talas que, de alguna manera, vieron cruzar por delante y por debajo a los hermanos que eran diez, hoy están siendo destruidos. Y tenemos que poner la atención en eso, porque esos talas no solamente son míos, sino que son de ustedes y son de las generaciones venideras y del futuro, si se quiere. ¿Y por qué vamos a destruir algo que siempre estuvo ahí, que es necesario que esté ahí? Porque la naturaleza le dio la posibilidad para que esa plantación en forma natural esté en ese lugar que hoy el hombre llama como Laguna de Rocha. Vamos a desarrollar el tema, vamos a explicar qué es un humedal y demás en lo que sigue del programa. No se vaya, les proponemos simplemente pausa, solo pausa. No se vaya, les proponemos simplemente pausa, solo pausa, solo pausa. No se vaya, les proponemos tristeda, cierta de balanza. No se vaya, les proponemos simplemente pausa, solo pausa, solo pausa, no se vaya, no se vaya, les proponemos mightone ¿no? Como la madre llama que sigue del programa a partir de la escuela, no se vaya, ya, ya, ya que llegan. Gracias por ver el video. 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 Esteban Echeverría tiene la suerte de que por más que llueva, lo que llueva no se inunda. Y si se inunda, se inunda cerca de lo que es la Laguna de Rocha porque hay gente que se metió a vivir ahí cerca de la laguna, donde no tenía por qué tomar tierra y tomar tierra. Esa es la zona donde se inunda incluso en un barrio que se llama 9 de Abril, que también pasa este problema de las inundaciones. Pero es un lugar que está muy cerca de lo que es el humedal. Y decimos esto porque el humedal es el que de alguna manera controla para que el agua no se desmadre y regule el paso del agua, si se quiere. Y en el caso de que la laguna se sienta, como le podría decir, superada en su altura, directamente desagua en lo que es el río Matanza y va a parar al río de la Plata. Fíjense en qué importante que es el tema de los humedales, porque no es que directamente larga el agua al río Matanza, sino cuando ya está superada en su cota, o sea, en su altura, entonces desagua en el río Matanza. Por eso es tan importante y vital que nosotros difundamos y entendamos por qué es tan importante el hecho de que tengamos, más allá de la parte hermosa, de la cantidad de flores silvestres, la cantidad de aves que hay en el lugar, incluso han largado un grupo de tres zorritos ahora, una zorra y dos zorritos, y andan por el lugar. El lugar, de alguna manera, está protegido y tiene sus guardaparques también, que controlan el ecosistema. De eso se trata. Y qué pasa con la gente, qué pasa con los vecinos, que de alguna manera se juntan para ver, hacer difundir, para hacerle entender a la gente todo esto que nosotros estamos diciendo en este programa que hemos dado en llamar Antigua Raíz. Y le voy a presentar gente que se dedica justamente a defender este espacio natural que él dieron en llamar Laguna de Rocha. Y estamos hablando del colectivo ecológico Unidos por Laguna de Rocha. Se formó en agosto de 2008 con el fin de unificar los trabajos que de diferentes vecinos de Esteban Echeverría venían realizando en pos de declarar la Laguna de Rocha como reserva natural. Desde entonces, han organizado, perdón por la papa, charlas en colegios, instituciones, volanteadas y festivales públicos. Además de presentar proyectos de ordenanza, promover acciones judiciales y realizar trabajo científico. Desde su creación, han convocado a marchas, asesorando en la redacción de leyes y fiscalizando los procesos de participación e implementación de las normativas vigentes. El colectivo ecológico trabaja en tres ejes, a saber, social, acercando la reserva natural a los vecinos y difundiendo su situación actual. Es lo que estamos haciendo nosotros en este programa. Valiéndose principalmente de las charlas y el contacto directo con el vecino a través de charlas en colegios, instituciones afines y volanteadas. En lo judicial, entregando informes periódicos al juzgado federal de Morón, ACUMAR, OPDS y municipio de Esteban Echeverría. Por eso decimos que también la parte política no se puede hacer el sonso y mirar para otro lado. Las informaciones les llegan periódicamente de lo que pasa en Laguna de Rocha y les llega de mano directa al intendente. Y más allá también los concejales que de alguna manera tendrían que hacerse cargo y cumplir su función como representantes del pueblo y tratar de alguna manera también de colaborar con estos vecinos que se toman el trabajo de hacer difundir y valorar lo que es Laguna de Rocha. Sigo. Además promueve acciones legales y judiciales en asociaciones con ONGs y entidades de bien público. Y aquí viene la parte política. Promoviendo y proponiendo la implementación de leyes y regulaciones para garantizar a perpetuidad la conservación de la reserva natural. Luego de la sanción de la ley en diciembre de 2012, que yo estuve ahí en La Plata, el colectivo ecológico ha abogado por la plena implementación de la normativa pidiendo mejoras en la misma, el cese de impactos y la gestión transparente del espacio público. A la fecha, gestiona las siguientes redes sociales, sitio web, Facebook, Twitter e Instagram. El colectivo es abierto a la colaboración de la comunidad. El trabajo nuestro es para todos como la reserva. Este es un poco el colectivo. No solamente está este colectivo trabajando por este tema. Hay otras personas y otras entidades de bien público que también trabajan por Laguna de Rocha. Y les quería comentar también que más allá de todo lo que hemos dicho también hay lugares donde la gente puede de alguna manera acercarse y ver de lo que pasa. Y después vamos a, antes de irnos, vamos a tirar también donde la gente puede acercarse y a través de mail y a través de Facebook y demás también se pueden contactar a nivel mundial para saber qué es lo que está pasando en nuestro querido humedal que hemos dado el llamar Laguna de Rocha. Pausa señores. Solo pausa. ¡Gracias! 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 y para comer, tenían mucha hambre los españoles, y don Pedro de Mendoza manda a ejecutar a esas tres personas y los cuelgan, y los dejan ahí en forma de ejemplo, que no se podía hacer lo que habían hecho. Entonces ocurre otro hecho lamentable que es el canibalismo, porque tenían tanta hambre que se empezaron a comer a sus propios hermanos que estaban colgados en la horca. Todo eso ocurre en ese lugar que hoy están buscándole la forma de destruir todo ese patrimonio que es de nosotros, que es suyo, que es nuestro, que es de todo el mundo, que quiera tener ese orgullo de esa historia, porque eso ocurrió en nuestro territorio acá, no ocurrió en Perú ni en Chile, no, no, no. No, pasó acá en el partido de Esteban Echeverría y La Matanza. Otro día vamos a dedicarnos también a por qué el partido de La Matanza se llama como tal, que también tiene referencia a una matanza de pueblos originarios, de los gerandíes. Todo esto ocurre en este lugar que para mí es sagrado, es un lugar que tenemos que defender más allá de la parte de, ¿cómo le podría decir? Ecológica, si se quiere, sino que mire usted toda nuestra rica historia que nos pertenece. Yo creo que están importando como 1810, como la casita de Tucumán. Es importante que nosotros sepamos estas cosas que tenemos a nuestro alcance. Acá, donde está el estudio, en San Vicente, también tiene una rica historia, tiene mucha historia San Vicente que un día vamos a desarrollar, de gente que vino de otras partes del mundo, por decirles algo, los primeros percherones en la República Argentina se reprodujeron en San Vicente, para tener un detalle de los tantos que hay. Así que, por eso, es tan importante, y ¿cómo sabemos que realmente la batalla de Corpus Christi ocurre? Nada más y nada menos que en Esteban Echeverría, y justamente donde está la Laguna de Rocha, porque ahí se encontró la espada de un soldado que se llamaba, se llevaba como apellido Bracamonte. Esa espada estuvo en nuestro, en el municipio, en el museo del municipio de Esteban Echeverría, y hasta que un señor que estaba encargado de la espada, lo vendió a otro señor, y ese señor, adinedrado a él, tuvo la gentileza, o el desatino, de donarlo al municipio, al museo de la provincia de Santa Fe, donde está esta espada que es nuestra, que tendríamos que tener también la valentía de ir a reclamarla en su momento, porque es parte de nuestra historia, y creo que todo eso tenemos que buscarle la vuelta para que vuelva la espada a su lugar de inicio, porque ha ocurrido un hecho histórico preponderante, sobresaliente, en todo lo que tiene que ver, lo que ha ocurrido justamente en este lugar, que hoy se llama Laguna de Rocha. Ahora la propuesta es una breve pausa, solo pausa. Laguna de Rocha Laguna de Rocha Laguna de Rocha Música Bueno, vamos a ir saliendo ya, como quien dice, vamos a entrar como a salir, como decía el querido Luis Landricina, vamos que venimos, otras expresiones que tiene la gente de los diferentes medios que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿cuáles son los intereses creados que hay dentro de la laguna? ¿Cuál es la lucha que hay que no se puede conseguir que eso sea respetado de alguna manera? Hay intereses creados, ¿por qué reserva natural y mixta? ¿Por qué mixta? Porque lamentablemente parte de la laguna hay gente que tiene la potestad de haberla comprado, ese pedazo de tierra. Y también la parte política, porque justamente, oh casualidad, la familia Pierri, ¿se acuerdan del plan Pierri? Bueno, esa familia tiene comprado parte de la laguna y ha hecho un terraplén, ha metido camiones con tierra ahí y le importa un bledo. Bueno, se los pudo frenar a esa familia, pero la otra parte, mire quién aparece también en escena, el señor Mauricio Macri, que hizo el barrio Los Mirasoles, que la gente es el día de hoy que lo putea hasta en Arameo, porque la humedad que hay en ese barrio no se puede creer. Y ahí está el señor Macri destruyendo como de costumbre. ¿Y quién más está metido ahí? El Racing Club de Avellaneda, que quiere levantar su predio también ahí en las márgenes de la laguna de Rocha, que el señor Néstor Kirchner, siendo presidente e hincha de Racing, le cedió parte. Y Racing, sin ningún tipo de miramiento, metió 2.000 camiones de tierra y cascote y tomó parte de la laguna, o sea que la achicó a la laguna. Y también Boca Junior tuvo su parte ahí, pero los hinchas de Boca le dijeron que no y se fueron más arriba y no perjudicaron para nada a la laguna de Rocha. Todas estas situaciones, toda esta lucha que tenemos para preservar, miren ustedes todos los problemas que nosotros tenemos para tratar de que esto no sea de alguna manera destruido para beneficio de unos pocos. Pero seguimos teniendo estas luchas donde estamos peleando incluso con intereses de gente con mucho dinero para quedarse con este espacio. Tan es así que el intendente se tuvo que tomar el trabajo de hacer un gran zanjón para que los carritos con basura no se metan ahí adentro a descargar su basura. Porque esa intencionalidad fue para de alguna manera después poder venderlo y ponerlo como ejemplo. No, esto es un basural, mire usted, tenemos que frenar todo esto. ¿Cómo hacen todos estos cretinos que están en el poder en este momento, que están destruyendo el ferrocarril, están queriendo vender el ferrocarril, están queriendo vender vaca muerta, están queriendo vender las líneas argentinas, y todos con la idea de querer mejorar no sé qué. Yo soy un convencido que lo único que mejora son sus bolsillos. Por eso no tenemos que tener empacho en decir todo este tipo de cosas. Y por eso es importante que tengamos lugares donde la cultura de alguna manera se tiene que hacer fuerte y donde la cultura tiene que levantar las banderas de la verdad. Donde nosotros no tenemos ningún interés en quedar bien absolutamente con nadie, solamente con el público que está del otro lado mirando este tipo de programejos que nosotros hemos dado en llamar, y lo queremos tanto, Antigua Raíz. Yo le digo gracias a Julio Hernández, que JC Record Producciones, que se toma el trabajo de todos los lunes sacar al aire este programa, que lo hacemos con tanto cariño, con tanto amor y con tanto respeto hacia usted que está del otro lado mirando lune a lune esta intencionalidad de ser un programa de interés cultural. Quiero contarles también que Laguna de Rocha tiene un documental que fue grabado por el señor Victor Vidal, el director que es un maestro de la Escuela de Arte de Avellaneda, maestro de cine. Se presentó a un concurso en la época cuando Cristina era presidenta y le dio la posibilidad de que se firme esta película. La película se llama La Laguna y quiero hacer una sinopsis de lo que es del pensamiento de este documentalista, que la película está dando la vuelta al mundo y creo que ya tiene tres premios ganados, la película La Laguna. Y Victor Vailo dice lo siguiente. La Laguna es un documental sobre la Laguna de Rocha, un ecosistema de mil hectáreas ubicados en las afueras de Montegrande, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. A fines del año 2012 fue creada la Reserva Integral de Laguna de Rocha luego de una larga lucha llevada a cabo por ambientalistas de la zona. Un territorio de fuertes contrastes sociales donde conviven barrios cerrados y tierras tomadas. hermosos paisajes naturales y construcciones de un gran valor histórico rodeado de misterio y abandono. El film narra un año en la laguna con sus cambios marcados por los ciclos naturales de plantas y aves con los riesgos constantes de la basura y los incendios interintencionales y la presencia de los que la habitaron protegen o trabajan en ella. En la Laguna de Rocha se pone en escena, a mi juicio, uno de los desafíos más importantes del conurbano bonaerense que es el de recuperar la idea de paisaje, de lograr un entorno más humano, respetando nuestra historia e identidad por una vida más digna y para todos. De mi parte, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Y les dejamos con el trailer de la película La Laguna. Ustedes lo pueden buscar por internet para ver dónde la están dando la película. Muchísimas gracias. Tenemos la ley, después de cinco años de lucha tenemos la ley, tenemos un número de ley, tenemos ya una protección legal. Ahora, a partir de este momento, lo que hay que lograr es efectivizarla. Está todo muy cambiado. No llovía cuando nosotros vinimos, después llovió y nos inundamos todos. Fue mucho más rápido el avance de la organización por solo lo que se entendía era valioso preservar. La Laguna de Rocha es un problema estero de Echeverría o es un lugar que es proveedor de un montón de cosas para toda la cuenca y para otras cosas. Y fue muy lindo realmente. Ahí fue, le dije, yo quiero vivir acá. Sí, me gusta mucho la laguna. Ir a mirar cómo anda todo adentro de la laguna. Cómo se van cambiando de camino del agua. Creemos que hay una energía especial en este lugar. Como que sentimos una energía particular. En estos bosques de seis a nuestro padre nos acompañaba. Estaba con nosotros. Ese perón, ese luchar, ese volver. Como que lo vi yo, con los ojos de esta cara. La vida me fue llevando de un lado a otro hasta llegar acá. Antiguas voces llegan en silencio. Son las mismas de aquel tiempo. Son la sangre. Son la tierra. Por favor, no la desoyen.